Hey, 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 aquí Line en otro capítulo de nuestra nueva serie Time Hollow Lo dejamos aquí después de ese sueño tan bizarro que tuvo Ethan Que me pareció más, what the fuck, o sea, un día estábamos en plan, ya sabes, ¿no? Con papá y mamá y... Este lugar me suena Y de la nada tuvimos un sueño y estábamos con el tío este Es una escena demasiado normal, no puedo le quedarse en el tiempo Se han comprobado todos los detalles de flashback ¡Confirmado! La sala de estar con el tío Derek Desconocido, es la sala de estar de los Kairos Vivo con mi tío ¿Desde cuándo es esto una escena cotidiana? Bueno, estábamos con nuestros padres Y despertamos Y pues estamos... Parece la misma casa, pero no es Estamos con el tío Derek He visto esto antes en un sueño, pero ahora no estoy soñando, creo Ok Pues bueno, el tío Derek nos dijo que... Tú eres el mismo gato, ¿no? Sox está igual que siempre Pues sí, es el mismo gato Pues vamos a bajar, que el tío nos dijo que el señor estaba listo Ah, huele a café En casa solo tomamos té, pero esto no me es familiar ¿Ya estás espabilado? No Sí Está completamente distinto como lo recordaba Yo ya me tengo que ir, le va todo antes de salir, ¿vale? ¡No! ¡No soy coachifa! Vale ¿Qué ha sido un sueño? ¿Qué es real? No entiendo nada ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Mamá, papá Se ha perdido el tiempo Carajo Pues voy a subir otra vez Voy a dormir O sea, que te den Me voy a mi cama Además, me da la sensación de que alguna vez usó este el colche Pues no Me voy a bajar Ya que parece que no puedo hacer nada aquí A ver Esta puerta Ah, sí, ahora el tío Dirk tiene ahí un despacho ¡Pues quiero entrar! Bueno Tostadas y café Supongo que esto es lo que desayunamos normalmente Pues ¿Qué? ¿Subo? Pues sí Aquí no hay nada en especial Eh, la tele La tele había quedado siempre Papelera La papelera está vacía Estoy empezando a sentir que este sí que es mi escritorio Ay, aquí no hay nada en especial Entonces, ¿qué hago? Además que... Ajá Ajá La mamá que nunca tuve Que desapareció Pues no sé Tengo que irme de aquí, ¿no? Un gato sigue igual No tengo que salir de esta habitación, ¿no? ¿Y salir de aquí? Bien, tengo que ir al instituto Mejor que me viste y me vaya No hay manera Hoy no consigo concentrarme ¿Por qué suena tan raro en mis audífonos esto? A lo mejor también suena raro en los videos Pero bueno, lo siento, si suena mal Bien ¿Quiénes son estos dos? ¿Cómo gritan? Hombre ¿Y estos? En serio, déjame que lo vea No es ninguna mentira Fui al vertedero y me encontré esto Qué mola Qué mola Está guapísimo Dame la mitad No Eres un lerdo ¿Qué voy a hacer con la mitad de un reloj? Has tenido una potra increíble ¿Un reloj? Ayer quería un reloj Ahora ya me da igual ¿Esa? ¿Yo? ¿Quién es? Mi novia Pues tengo novias Pues claro ¿A quién si no voy a pegar una voz? Por aquí no hay nada más Emily, adelante Pues Ethan, yo quería desearte feliz cumpleaños Ah, sé que Ashley es la hermana pequeña de Bean ¿Pero quién eres tú? Perdona, me llamo Emily Niner Emily, muy bien, gracias por acordaros de mi cumpleaños Ay, no es tan rápido, tenemos un regalo para ti Quita esa cara ¿De verdad? Emily, adelante, dáselo Sí, Ethan, toma No estés de penita Has conseguido un reloj, regalo Significará mucho para ella si aceptas el regalo Ashley, déjalo ya Además, tú también No sé qué decir, gracias Emily escuchó por ahí que te gustaban los relojes Y escogió uno especial para ti Ay, gracias, linda Además, si no te molas Siempre está la opción de tirarlo a la basura ¿Por qué te sonrojas? ¿Quieres eso? Ashley, no te pases Ethan, ¿qué tal? Ahí va, es mi hermano Esa, nos vemos Corre, corre Hasta luego Hasta luego, hombre Chao, putas Que estar entramando estas dos Me han dado un regalo de cumpleaños ¿Qué, Ashley? Qué asco Deberías tirar la basura Qué puta Qué asco, hombre No puedo Es un regalo Un reloj por mi cumpleaños Ayer también le pedí a una mamá Y ya está muerta ¿Qué te pasa, Ethan? ¿Estás mudo? ¿Tanto temo si no me regalo? Sí Mejor hablo con la gente de por aquí A ver si me entero de más cosas Oye, ¿sabes algo de mis padres? Lo que sea Ah, que viene eso de repente Seguro que quiere debiar la conversación de regalo Es una pena que seas como un libro abierto Te hemos pillado Ah, no me importa No es eso, créedme La verdad es que me ha dado algo de corto Refiro y regalo Delante de todos Pero ahora quiero ver Si todos saben lo que les ocurrió a mis padres No, Ethan Nadie sabe qué pasó Solo tú Hola No sé cómo decírtelo, pero He oído que desaparecieron hace 12 años Ojo, gracias Ya me lo dijo el bicho este tu padre Que recuerde desde pequeños Tu madre nos compró una piruleta cada uno Solo me acuerdo de eso Gran memoria, Bean Gracias, grande Creo que me dijiste que desaparecieron cuando eras muy pequeño Eso es todo lo que sé Es tal y como me imaginaba Igual que el tío Derek Todos dicen que mis padres desaparecieron hace 12 años ¿Qué te pasa, Ethan? ¿Te encontrás bien? No, no estoy bien, mis padres Vete a casa si estás resfriado No quiero que me lo pegues Hijo de puta, Morris Te doy unas cachetadas ahí, eh Maldito Jejeje Bueno, creo que estaré mejor en casa Me voy Ya en casa reflexionaré pasosamente sobre lo que está pasando Digo todo así mal hablado Porque quiero Usa este mapa para elegir los lugares de destino Que escoge tu lugar de destino Y luego Vuelve a tocarlo Puedes tocar la pantalla táctil Y usar O usar el panel de control Para ponerte en este mapa ¿Dónde voy por ahora? Pues... ¿Puedo ir a Kronos? ¡Oh, Ethan! ¡Qué casualidad, ¿no? ¡Qué casualidad! Te llamamos Emily, ¿no? ¿Qué haces aquí? Ay, mira Tiene boca de gatito ¿Qué? He quedado con Ashley ¿Sí? ¿Y es que no tenéis unión en el club del instituto? Uf, perdón No Hoy no hay nada ¿Sabes algo de mis pupis? Emily está muy inquieta Se verá con Ashley a menudo aquí Yo creo que le da penita Esta es la entrada del Kronos Mis amigos y yo venimos aquí a menudo Pero hoy mejor no entrar Ok, entonces quiere irte a casa Eso es lo que quieres O sea, dilo de una vez Casa Z Esta es mi casa Esta es mi casa Parece que ha cambiado mucho desde ayer Tal vez sean solo imaginaciones mías Voy a poner el reloj que me han regalado en mi cuarto Vamos ¡Ah, mi cuarto! De... Eh... Ya he vuelto Parece que el tío Derek no ha llegado todavía Tengo la casa para mí solito Este reloj tiene pinta de ser caro Tal vez sea una pieza de coleccionista O tal vez sea uno que viene en cereales Un reloj Papá me va a contar algo el día de mi cumpleaños Justo hoy ¿Qué era? ¿Qué pasa, gatito? ¿Eh? ¿Eh? Tiene un papel en el collar A lo mejor estaba pegado al bolígrafo de esta mañana Hombre, tú tienes todas las respuestas, Sox El Hollow Pen ha pertenecido a la familia Kairos Desde tiempos inmemoriales Jejeje Ah Hollow Pen ¿Será el bolígrafo de esta mañana? El bolígrafo brilla cuando se cumplen unas condiciones Entonces podrás abrir un agujero en el espacio-tiempo El resto de la información en el vertedero del instituto Ve el 7 de mayo hace 7 horas ¿What? ¿Hace 7 horas? ¿Qué es esto? Me estoy empezando a perder ¿What? Has conseguido una carta misteriosa ¿Cómo que hace 7 horas, hombre? Un reloj antiguo Parece caro Pues parece de los cereales Tú tienes la respuesta, gatito Pues... A ver Personajes ¿Tengo uno nuevo? Me imagino que... Es algo retraída Pues se quiere decir algo retrasada Jejeje No, no Pero no voy a salir Puede estar riéndome Ajá Dice que Valle el vertedero del instituto De mayo hace 7 horas Ajá Pues... Pues... ¿Qué? ¿Me voy? Voy a tener que ir al instituto ¿Ves? ¡Hola, tío! Ah, tío Derek ¿Estás aquí? Claro ¿Algún problema? No, ninguno Tienes siempre cara de mala leche Cara de ahí de... ¿Qué pasa? Qué difícil es hablar con el tío Derek ¿Pero tú dónde vas? ¿Eh? Ya tenías un pie fuera de la casa ¿Qué hora son estas para salir, chaval? Es que... Quería tomar un poco el aire Llevo todo el día estudiando Me está... Este pibe no Me está diciendo la verdad Tampoco puedo decirle Que voy al instituto por la carta Pues cierra con llave Yo me voy a la cama Maldito Sí, claro Vete a la cama, maldito Me voy al instituto Ay, no, no, no Voy a pasarme por el instituto Sin que nadie lo cita El vertedero El vertedero está al lado del patio Ok Ah, no Ups Me equivoqué El patio El patecito El vertedero del instituto ¿Eh? Casa de bien No Cronos Parque Instituto Biblioteca Pues me imagino que debe estar aquí, ¿no? Mi vertedero Creo que está al lado del patio Me salto a la cerca Puedo llegar al vertedero Por aquí Atravesando el instituto Por la derecha Ok 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 Vamos al vertedero A ver qué pasa aquí Y Bueno, ya estoy aquí Un momento Ya he visto este lugar Solo fue un segundo Pero lo vi En un flashback La carta que ella hablaba De este lugar Entonces Aquí debió pasar algo Hace siete horas Si ahora son las diez de la noche Debió de ser más o menos a las tres Comprar flashbacks Ok Están haciendo comprobar Toca el flashback Que quieres investigar Para confiar los detalles Si Ya sé Hoy Hay otras cuyas Piezas Hay que Sembrar Mediante conversaciones Y otros recursos Una vez que todo su contenido Esté comprobando El flashback Pasa a la izquierda Ajá Ajá Ok A ver No Flashbacks Es este En la carta de Socks Ponía una hora Y un lugar Se han comprobado Los datos Vertedero Siete de mayo De dos mil ocho A las tres El vertedero E instituto Que puede estar aquí El lugar indicado Por una carta misteriosa Ajá ¿Y qué hago? ¡Wow! ¿Qué coño? El boli tiene magia El boli está brillando Entonces ahora Tengo el poder Del boli Tengo que usarlo Para abrir Una especie de agujero ¿Pero cómo? Tal vez consiga algo Si pruebo a trazar un círculo ¡Hostia! ¿Segura quieres abrir Un agujero? ¿Aquí? Sí Ah ¿What? Abrí un agujero Usé la pesta Que es el mouse Para trazar un círculo Alrededor de la que quieras examinar Si trazas el círculo En el lugar adecuado Se abrirá un agujero Al usar el bolígrafo Para abrir un agujero Se le llama Digging Ten cuidado Los agujeros que abras Deben ser de un tamaño determinado Al otro lado El agujero De la misma hora En el franqueque de Ethan Desde el punto de vista De donde se encuentra Ethan Ese momento es el pasado Mmm Para cerrar un agujero Toca el círculo De la parte superior derecha La barra que hay en la pantalla Informa de cuántas veces Puedes abrir un agujero Cada vez que cierras un agujero La barra baja una sección Si la barra llega a cero Este ya no podrá hacer nada Si crees que Ethan No le va a salir Mejor olvídate de hacer agujeros ¿Puedes casar Sin ningún agujero abierto? Toca el círculo Creo que A ver A ver Aquí, ¿no? Ahí está Mirar Ah, ya ¿Qué será? Voy a echarle un vistazo ¡Hala! Voy a ver un agujero En la basura Tío ¿Por qué me la juego? Parece un boli De una tableta ¿Qué es eso? Este agujero es muy profundo Opa, cachete Me estoy quedando Ronca Otra carta Vamos que dice Perdón El otro lado del agujero Es un momento del pasado Aquellos agujeros Han sido abiertos Tienen que estar cerrados O el tiempo no avanzará Para utilizar el boli Y su poseedor Ha de tener tiempo Para usarlo Una vez que domines El uso del boli Ven a salvarnos ¿Qué? Ya que es un regalo Por haber conseguido Abrir tu primer agujero Firmado ¿Qué? Mi padre Me envió una carta ¡Papá! Has conseguido Reloj y carta ¿Cómo es posible? Este reloj Es justo el que quería ayer Entonces Ese ayer No fue un sueño Vaya Casi se me olvida Cerrar el agujero ¿Qué coño? Tengo que salir El agujero ¿Qué carajo? O sea Me patina el coco No entiendo ¿Qué está pasando? Más flashbacks ¿Qué? ¿Eso cambió algo En la historia? Sacar ¿Qué demonios Ha sido eso? Todo se ha oscurecido Por segundos ¡Achis! Me estornelé Me refiero a ver Si sigo aquí Mejor voy a casa Y ya intento Comerme la cabeza No me la voy a comer aquí Me la voy a comer en casa Gatito ¿Qué quieres ahora? ¿Qué tienes? Sucks ¿Te acuerdas de lo que pasó? Intenté bañarte a la fuerza Y tú me arañaste Hasta mamá empezaba A aburrirse De tus caprichos Ajá Y el gato te va a contestar Sí, me acuerdo, hombre Ahí está, se acuerda Yo me acuerdo muy bien A fin de cuentas Ocurrió justo ayer Sí, es cierto La condonación del día de ayer Debe andar por algún lado Una dimensión en la que vivo Con papá y mamá No fue un sueño ¡El imposible! ¡Miau! Voy a salvarlo Este boli tan raro Me ayudará a conseguirlo Tengo el poder del boli Chan, chan, chan Tan, 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 tan Tan, tan, tan Ah, continuará Se acabó el juego Nah, hombre Broma Sí, sí Dios mío La cabeza me está a punto de De explotar Tengo un boli Y mi papá me Mi papá desaparecido muerto Me dejó Un reloj En una basurera El día de la desaparición ¿Qué pasa? Hola Paja de las nubes ¿Te ha saltado el almuerzo? Ah, hola señor To Tumbly Tumbly Coged de vuestra alegría No, coged de vuestra alegría Primero ver el dulce futuro ¿Cómo sigue? Coged A ver Coged de vuestra alegría De vuestra alegría Primavera El dulce fruto Antes que el tiempo Irriado Cubra de nieve La hermosa cumbre 100 puntos ¡Hala! Soy una genia Pues bueno Me voy ya para casa Venga Cuídate Hijo de puta Me haces un examen sorpresa Así por los loles ¿No? La misma rutina de siempre ¿Por qué los únicos Que han desaparecido Son mis padres? Pero con eso Lupin En un momento No tengo ni idea De cuando se puede brillar ¿Qué hago? Es que voy a tener que esperar A que vuelva a brillar Cuando le dé la gana ¡Edan! Dime ¿Te gustó el regalo? Sí Sí, claro Por algo lo he puesto en mi cuarto ¿De verdad? Ahí estoy ¡Ay! ¡No me lo creo! Dios mío Todo un agrito de Fangy ¡No! Me alegra mucho oír eso Emilia ¿Has visto? Por algo lo dijiste tú ¡Ay! Pero si tú estabas conmigo ¡Cállate estúpida! Finge ¿A alguien le gusta esta? ¿Qué demonios estás tramando? ¿Eso a ti qué te importa? Solo hablamos sobre mi regalo ¡Edan! ¡Calla! Ah, eso Es increíble Habéis borrado el poco dinero Que tenías para comprar un regalo Es nuestro dinero Y hacemos con él Lo que nos dé la gana ¿Alguna objeción? ¿Y por qué no te gastas el dinero En un móvil? Ya que perdiste el tuyo ayer Cabeza hueca ¡Qué malo! ¡Malo! ¿Cómo? ¿Que todavía no has encontrado tu móvil? No, todavía no Pero bien No hace falta que estés encima Recordándomelo todo el rato Estoy toda ¡Ey no! ¡Estúpido vaca! Oye Etan Si ves por ahí Su móvil recógelo ¿Vale? Es rosa Y lleva colgando un cerdo rosa gigante O sea que no es fácil de perder ¿Qué es cerdo ni cerdo? Se ve bien clarito que es un perro Es un cerdo Un perro Perro Perreo Perreo Ashley Los hermanos solo deberían pelearse en casa ¡Oh! Otro flashback ¿no? Más Un perro No sé No sé Tampoco He tenido otro flashback ¿Pero qué es lo que acabo de ver? ¡Eh! ¡Vin! ¿Dónde estás? Ashley Emily Esa ¿Ven? No te quedes ahí parado Échame una mano ¿Para qué? Pues para buscarla ¿Para qué? Si no ¿A quién? Pfff Estás en Pelen lento Pues a Ashley ¿Cómo? Pero si hasta hace un momento Estaba justo ahí Deja de hacerte loco Tío Ya lleva dos días desaparecida Y han puesto su foto En todas partes A nadie le gusta Que estas cosas ocurran A gente conocida Edan Vamos a buscarla Mira está debajo de las piedras ¿Qué coño? Dios mío Este juego me va a chupar el cerebro Vale Voy a echar un vistazo Por la estación Tú ve al instituto Y si Morris sigue allí Dile que deje de tocarse las narices Y que se ponga a buscarla Ya A la orden Gente general Esto me recuerda Cuando Papá y Mo Desaparecieron Mmm Está pasando lo mismo Algo muy raro está ocurriendo A mi alrededor ¿Qué coño? Bueno Ay Dios mío La cabeza me duele Este juego me va a sacar canos ¿Quién se agregó? Ah Tengo mucho flashback ¿Ve? ¿Esta es mi clase? ¿Se han actualizado? No se tiene flashback Mi clase No hace mucho tiempo ¿Lugar? Un aula Parece que se cayó Parece que Ashley y Emily se pelearon ¿Pero qué pasó entre ellas? Eh Esta No esta Coño En el instituto Justo en la entrada Veo a Ashley Ashley y a otro estudiante El chico está delante De las mismas taquillas ¿Será también un novato? Entrada al instituto ¿Y esto? Espera ¿Cuándo es esto? Me te recuerdo en lijanos Y esta La caja que había aquí Ya me la llevé yo Sí, actualizado Vertedero 7 de mayo Domínguez La caja que había aquí Me la llevé yo Pues Chicos Este último Y lo dejamos Yo me llevo ahí la carta Y el reloj Estaban en el basurero En el pasado Se han comprobado Todos los detalles Claro, ya no los tienen ellos Ajá Después Los dos chicos detrás de mí Se encontraron un reloj En el vertedón Y se sustó Pero yo llevo ahora Ese reloj Están como burrosos, ¿no? Ahora sí Me puedo desperdir Sí Bueno chicos Esto ha sido Uff Uff Mi cabeza ¿Todo por hoy? Hostia Hostia Si te gustó el video Dale click en me gusta Y compártelo Ya sabes Pero Esto a lo mejor De un poco de lor De cabeza ¿No? Bueno Hasta otra Adiós